Mäklar Husset Inmobiliaria Real Estate patrocina este espacio. Bienvenidos a Mäklar Husset, la inmobiliaria sueca aquí en el centro de San Pedro Alcántara. Mäklar Husset, la inmobiliaria sueca aquí en el centro de San Pedro Alcántara. Mäklar Husset, la inmobiliaria que ha apostado por San Pedro desde hace ya un gran tiempo. Incluso ha aumentado la inmobiliaria y el personal. Mäklar Husset pues tiene hoy sus albóznicas tradicionales para este día de feria. Bueno Andrea, cuéntame un poquito en qué consiste este día, esta jornada de principio de feria. Esto es para nosotros un gran día, celebrar el primer día, la feria del día aquí en San Pedro. Este pueblo con tanto encanto y transmitir nuestra energía y pasión por Marbella, San Pedro, la Costa del Sol y las tradiciones locales mezcladas con algunas albóndigas suecas. Bueno, que creo que están deliciosas, ¿no? Muy, muy buenas. ¿Las has hecho tú, Andrea? Sí, 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 sí. Son caseras y la carne de una esticanetría Pepe aquí en San Pedro, que tiene una materia prima exquisita. Y con huevos del campo, con buena cebolla rallada, con zanahoria y he hecho con mucho amor. Bueno, porque quería preguntarte por la inmobiliaria, porque la verdad tú apostaste en su día por aquí, por San Pedro. ¿Por qué elegiste San Pedro de Alcántara para poner tu negocio? Porque hay que elegir un sitio y hay muchos sitios bonitos en nuestro municipio y San Pedro está muy bien comunicado con Guadalmina, con Estepona, con Puerto Banús, con Nueva Andalucía, con La Quinta, Benavís. Y me encanta la armonía y las tradiciones dentro de esta parte de Marbella. Y hay canicerías, plazas bonitas, hay mucho sabor y esto me encanta. Y nuestros clientes encantados, los clientes suecos, los clientes nórdicos, los clientes españoles, sentarse y tomar un café, explicar nuestro proyecto para cumplir con los sueños de nuestros vendedores y compradores. Entonces, uno de vuestros objetivos también es dar el cobijo a todo, ¿no? Tanto a grandes propiedades de mucho lujo y de mucho nivel, como también apartamentos de otro nivel. O sea, que trabajáis para todo el público, ¿no? Sí, y hay que hacer la cosa bien. No estamos para cobrar una comisión y escaparnos. Hay que... Necesitamos sentirnos valorados. Por eso hay que hacer un gran trabajo. Y si nuestros vendedores son contentos y los compradores contentos, entonces vamos a tener éxito a largo plazo. Es así. Hay que trabajar bien. Bueno, me gustaría para finalizar que dieras un mensaje de feria para todo el mundo en general que felicite a todos los sanpedreños, a toda la sanpedreña y a todo el mundo en general para esta fiesta. Que todo el mundo tenga una feria feliz, con mucha alegría, mucha pasión y sol y amor para todo el mundo. Muchas gracias y vamos a probar estas albóndigas que están diciendo cómeme. Gracias, Andrea. Gracias. Mäklarhuset, inmobiliaria, real estate, patrocina, estés pafio.